El Parlamento Europeo, cuyos orígenes se remontan a la Asamblea Común de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, CECA, ha evolucionado significativamente desde su creación, pasando de ser una asamblea integrada por miembros designados a un parlamento elegido por sufragio directo desde 1979. Esta transformación se ha visto reflejada en el aumento gradual de sus competencias, especialmente en el ámbito legislativo y presupuestario, así como en su papel en la toma de decisiones políticas en la Unión Europea. Con cada ampliación de la Unión, el Parlamento ha adaptado su composición para reflejar los cambios demográficos y ha desempeñado un papel fundamental en la ratificación de acuerdos importantes, como el de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea. Además, ha demostrado su contribución al crecimiento económico de la Unión mediante la legislación que elabora, que según estudios aporta anualmente más de un billón de euros al PIB de la Unión. Con elecciones programadas para junio de 2024, el Parlamento Europeo continúa desempeñando un papel crucial en la configuración y dirección del futuro de la Unión Europea.